¿Sabes que el monstruo de gira es una lengua morada? El monstruo de gira es una gato y una gato es un reptil. Hay dos sub-species del monstruo de gira y son nectacular y planero. Ellos comen pequeños animales como gatos, ranas, insectos y huevos de pájaros. El monstruo de gira es un feroz perdedor porque veneno su comida. El monstruo de gira está en peligro de extinción porque las personas están matando a los monstruos de gira. En conclusión, este es mi texto sobre los monstruos de gira. Gracias. Gracias.